Sí, un saludo para ti, espero estés teniendo un buen día, yo estoy teniendo un día fenomenal. Pues sí, en la jornada del día de ayer 19 de marzo, se registró un fuerte sonido en la región oriental de Cuba. Muchas personas alegan haber visto la caída de un pólido, de un cuerpo rojoso incandescente, sobre la región oriental. Además de esto, se dan avistamientos de fuerte luminosidad en horas de la noche, específicamente sobre las 10 y 1 minuto, 10, 2 minutos de la noche. Pues bien, en este momento vamos a hacer un análisis breve con los datos que tengo a mano. Es de madrugada, son horas de trabajo, pero vamos a ver qué datos tenemos a manos para ver si podemos corroborar este hecho. Además de la vista de este destello de luz, también se reportan movimientos telúricos, presumiblemente relacionados con este sistema. Esto lo vamos a comprobar en este preciso momento. Pero antes de continuar, por favor, te invito a suscribirte a este canal, Meteorología desde Cuba, donde se hace seguimiento constantemente a cualquier tipo de fenómeno peligroso, o que pueda causar pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas, o simplemente asustar a cualquier población en cualquier territorio del planeta. Específicamente ahora nos vamos hasta Cuba, hasta la región oriental de Cuba. Es que como pueden ver, ya les estoy compartiendo algunas imágenes sobre lo que sería un meteoro que en horas de la noche del viernes 19 de marzo, específicamente a las 10 y 2 minutos de la noche, estuvo haciendo entrada en la atmósfera cercana a la región oriental de Cuba, específicamente en las inmediaciones de Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba. Bueno, esto se puede comprobar fácilmente. Primeramente, existe una herramienta que emplea el satélite GOES-16, que es la herramienta de detección de rayos, que es una herramienta que detecta las descargas eléctricas, cualquier tipo de descarga que se genere, en los topes superiores de las nubes de tormenta. Esto fue generado para la detección de fuertes tormentas, tormentas tornádicas, que pudieran afectar a los Estados Unidos. Sin embargo, la creación de esta herramienta trae una consecuencia inesperada, y es que esta herramienta es capaz de detectar la entrada en la atmósfera de los bólidos celestes. ¿Por qué? La entrada de un bólido celeste a la atmósfera terrestre genera una luminosidad capaz de ser captada por este sensor de este satélite. Pues bien, quiero que observemos detenidamente estas imágenes que vamos a ver en este momento. No le voy a remarcar nada, véanla claramente. Pueden ver cómo se observa el territorio nacional de Cuba oscuro. Se observa un frente frío que está aproximándose sobre el occidente. Está entrando ya en occidente muy debilitado, como pueden ver. Ahora bien, si fuiste curioso y tuviste un poquito de detalle, a lo mejor te percataste que en los topes de nubes de tormentas se generaron descargas eléctricas, como pueden ver. Pero a diferencia de las descargas que se generaron en los topes de estas nubes, hay una región durante un momento sobre la región oriental de Cuba que se observa una descarga, una bola luminosa sobre la región oriental de Cuba. Ahora, observemos ahora más detenidamente y pasando frame a frame cada una de las imágenes en la secuencia. Quiero que observen detenidamente, como ya les mencioné. Hay un sistema frontal sobre el occidente de Cuba, pero este sistema es un sistema débil, un sistema sobre el cual no nos interesa platicar en este momento. Lo más interesante, observen ahora detenidamente. Pueden ver ya en esta secuencia de imagen, esta luminosidad, específicamente, al parecer, sobre la provincia de Holguín. En teoría, este sería el reflejo de la entrada del bólido celeste a la atmósfera próxima al territorio cubano. Teniendo esto en cuenta, esta luminosidad nos estaría indicando el punto de entrada de este bólido a Cuba. Pero bien, se ubica aquí, donde se encuentra este territorio. Marquémoslo con detenimiento. Se encuentra aquí, en la provincia de Holguín. Marquémoslo con detenimiento. Marquémoslo con detenimiento. Gracias por ver el video 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 Captado por las imágenes de satélites del GOES 16 en su sensor de detección de descargas eléctricas como pueden ver una distancia considerable específicamente 140 kilómetros de distancia y yo me pregunto ¿Será posible que la caída de un meteorito a cientos de kilómetros de distancia genere un sismo perceptible con una profundidad de 5 kilómetros justo sobre el lecho marino al sur, o sea por supuesto por debajo del lecho marino? Es algo que si solamente aplicas un poco de lógica llegarías a la conclusión de que aunque el tiempo coincida realmente el espacio demuestra de que no deberían estar relacionados sin embargo habrá que esperar a la confirmación in situ de este fenómeno de momento lo que tenemos es lo siguiente tenemos un reporte satelital y una descarga sin ninguna tormenta sobre la provincia de Holguín la zona limítrofe entre Holguín, Santiago y Guantánamo además de esto un reporte sísmico en similar periodo de tiempo al sur de Guantánamo en teoría perceptible en el sur de este territorio así que de momento mis amigos esta es la información que yo quería compartirles en horas venideras seguramente llegarán especialistas al área de estudio en cuestión y les estarán compartiendo por las redes sociales por otros medios alternativos medios tradicionales como la televisión toda la información necesaria en relación a este suceso esto es lo que yo quería compartir con ustedes mis amigos si te gustó esta información por favor suscríbete a este canal no olvides darle like dejarme tu comentario abajo en la caja de comentarios sobre qué crees qué sucedió con este bólido este fenómeno en la jornada del 19 de marzo aquí en territorio cubano y sin más como siempre yo soy Ariel Maturel Salín aquí en Meteorología desde Cuba siempre tras la pista del desastre que el buen tiempo los acompañe se hagan en la jornada que la gente se hagan en la jornada que la gente se hagan con este bólido Gracias.